¿Sientes que tus antojos se incrementan cuando intentas comer saludable y mantenerte en el camino de tus metas de pérdida de peso? No eres el único. La investigación indica que las dietas para perder peso pueden aumentar la cantidad e intensidad de antojos y no es cuestión de fuerza de voluntad, es ciencia. En lugar de tratar de superar esos antojos o peor aún, decidirte por algo que no es amigable para tu cuerpo, ¿por qué no disfrutar de un delicioso bocadillo que sea realmente bueno para ti y diseñado para ayudarte a controlar el hambre? Los Snack Bites son bocados de 100 calorías que satisfacen esos antojos de comer algo delicioso y al mismo tiempo te ayudan a controlar el apetito para favorecer tu éxito en la pérdida de peso. Cada delicioso bocado de mantequilla de maní contiene 5 gramos de proteína, 4 gramos de fibra e incluye un ingrediente único llamado DNF10, una proteína especializada que se ha estudiado en investigaciones sobre pérdida de peso. En combinación con otros ingredientes saludables como la avena sin gluten, la mantequilla de maní natural y los frijoles fava, estos deliciosos bocadillos te harán sentir bien. Si sigues un sistema de isogenics, estos bocadillos son perfectos para los días de batido y los días de limpieza interna. O solo si estás buscando un bocadillo diario que sea nutritivo, delicioso y te ayude a controlar mejor el hambre. Estos bocadillos son para ti. No dejes que tus antojos ganen la batalla cuando se trata de perder peso. Ármate de ciencia y supera los antojos con estos deliciosos bocadillos.